Antes de despedirnos, primero muchas gracias a todos por venir hoy, por acercarse a este auditorio. Un par de datos que pueden ser útiles para los que quizás no nos conocen, quizás no se escuchan por primera vez. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos un grupo de pianistas que, además de producir este material original para Piano Solo, capacitamos a pianistas jóvenes en la interpretación de música argentina, en color y tango. Tenemos nuestra colección de partituras Argentina del Tiano, que está a disposición en su versión digital de quien la solicite. Pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, CIMAP. Nuestro canal de YouTube pueden revisar el material que tenemos subido, que hay bastantes videos de conciertos, que es CIMAP Grupo. En Twitter somos arroba CIMAP3. En Instagram somos CIMAP y un bajo ARC. Si alguien está interesado, bueno, también tenemos el mail, que estaba olvidando, CIMAP, contactos arroba yahoo.com.ar. Pueden escribirnos para pedirnos partituras, para consultarnos con material y para estar enterados sobre todo de los próximos conciertos. Bueno, esperamos verlos a todos en las próximas oportunidades y nos despedimos con la maestra Ilder. Bueno, muchas gracias. No, 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 no. Música 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 Será hasta la próxima semana, hasta el próximo abrazo musical de la Argentina.